Hola, soy Daniel Franco, yo soy el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba y me encuentro hace ya cerca de dos horas frente a una notaría y también hay una serie de oficinas extra, registro de la propiedad y otras oficinas pertenecientes al Ministerio de Justicia estoy acá porque hoy ya se suponía que debían estar las cosas listas para que la notaría que fue contratada para ellos a las nueve de la mañana nos acompañase hasta la prisión de Las Mangas para que allí efectuase el pensamiento que Ángel Junier, Ramón Arzuaga, preso político de la Unión Patriótica de Cuba y Justifel Rosselló Mojena, es decir, su esposa o su pareja hasta ahora con la que tiene un niño ambos muy perseguidos, muy acosados, golpeados, perseguidos sino por los órganos represivos de la tiranía y de anoche que llegué acá, vayamos a reunirme con hermano Solucha de Lompraco, de Doctora por el Cambio, PRC y otros activistas hay un fuerte operativo y otras cosas no podíamos esperar vivimos en un régimen tiránico es imposible esperar que no haya telemovilizaciones pero lo que sí le resulta ya inaudito y puede dar lugar a que hay protección pacífica por el médico aquí frente a esta notaría es que la policía política llegó minutos después el llamado Mayor Sánchez y está utilizando a la notaría que se dejó utilizar nombrada Yolaine según el Yolaine primero la máquina estaba rota no podía imprimir el documento necesario para efectuar el casamiento y ahora luego estaba tratando de presionar cínicamente a la joven y fue el rocío para que quitase al testigo que me quitase a mi testigo y pusiese al llamado reeducador es decir, uno de esos activos que dentro del penal tanto han acosado y maltratado a Ángel Junier es decir, en este momento seguimos acá los dos activos la joven esperando que acaben de encontrar una máquina es decir, una impresora, una computadora que funcione en oficinas donde asiste tanto público porque son, parece ser, las principales oficinas del Ministerio de Justicia para cuestiones de registro de la propiedad y otras cuestiones legales acá en Bayamo por supuesto, no dejaríamos darles arbitrariedades sin respuesta